Abri la botella Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies Besé tu retrato y después no estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañarte ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó más de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me dañeron mal los planes Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó más de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron mal los planes Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Y eso ya lo comprobé Y eso ya lo comprobé